En mi caso particular, en un principio, no sé, que ves una pieza y que dices, oye, esto no es arte, ¿no? Y, pero, ¿por qué? Y demás. Me acuerdo mucho en uno de los capítulos estos, que decía, bueno, pues pregúntate por qué no es arte, ¿no? Y ahí mismo tú vas descubriendo qué es lo, ah, porque me hace sentir incómodo, o porque esto está muy fácil de hacer, o por qué, ¿no? Entonces, en esa situación empiezas como a ver, evidentemente, primero los artistas grandes, ¿no? En donde, a ver un polo, ¿no? Pero, ¿por qué esto es arte y demás? Y de repente como que, no es que le empiezas a agarrar el gusto, pero es como que le empiezas a entender. Entonces, de repente ya empezar a ver cosas que sí te puedan hacer sentir y que puedas ver y que puedas decir, Híjoles, esto sí me hace sentir, me hace sentido. Entonces, es como que empiezas a descubrir un mundo diferente, güey.